hola buenas noches buenos días buenas tardes chavales hoy voy a enseñaros cómo utilizar sombras en sketchup es muy sencillo tenéis aquí una zona de sombras que tengo yo sacado si no sabéis cómo sacarlo tenéis un tutorial que es como añadirle más herramientas a sketchup que lo dejaré por aquí en una tarjeta y entonces podéis ver cómo añadir este esta zona de sombras al menú de herramientas bueno pues una vez que tengáis ya las herramientas aquí pues vamos a crear algún objeto por ejemplo en el caso de que estemos creando algún tipo de edificio o alguna cosa y necesitamos las sombras pues para calcular dónde van a caer las sombras durante el año veis ahí ya tengo ya una sombra colocada la tengo activada y activamos las sombras aquí tenemos unos ajustes de sombras unos completos y aquí tenemos los básicos que son fecha y ahora bueno pues como decía vamos a crear unos cuantos edificios aquí simbólicos para probar el para probar la herramienta entonces veis que va creando las sombras según vamos creando los objetos bueno pues aquí tenemos podemos cambiar la fecha del año el mes del año en el que queremos simular la sombra desde enero hasta diciembre por ejemplo dejar en agosto y la hora pues mira tenemos desde el mediodía hasta las 8 de 8 a 8 aquí pone de 6 a 8 va cambiando la hora el rango de ahora dependiendo del mes en el que estemos entonces mira por ejemplo en noviembre al mediodía la sombra nos daría y entonces podemos calcular donde tendríamos que construir alguna otra cosa con esto nos viene muy bien para calcular la la luz que va a recibir los paneles solares por ejemplo durante todo el año en qué zonas para recibir los paneles que sombreada que sombra van a generar y donde tendremos que colocar el siguiente por ejemplo luego podemos seleccionar donde queremos que se vean las sombras en las caras de otros objetos en el suelo desde las oristas no lo proba nunca usar sol para sombras y luego imagino que esto será la cantidad de luz que tienen los elementos y la cantidad de sombra que se puede aplicar dependiendo de de los elementos veo que cuando voy a usar sol para sombras no hacen muchas cosas igual que cuando voy a desde aristas pero bueno aquí tenemos los settings básicos y con estos settings pues podemos ya empezar a trabajar con sombras sin ningún tipo de problema pues si y y y y y y por ejemplo a mí que hemos controlado que en estos edificios se pise la sombra uno de la primera fila no pise con la con la sombra del siguiente es así si ha pisado un poquillo a última hora entonces podemos corregir fácilmente la posición de los edificios para que esa sombra ya no pise teniendo el máximo control también es una simulación me gustaría ver esto en la vida real pero bueno ahí tenemos cómo gestiona las sombras es que espero que os haya gustado el tutorial si tenéis alguna duda comentadme en el vídeo lo que queráis de acuerdo y si tenéis alguna idea de algún otro vídeo que que quiera hacer algún tema sobre el que podamos abordar con sketchup pues nada sentidos libres de hacerlo un saludo y que paséis buen día buenas tardes buenas noches hasta luego